Hola, mi nombre es Fabiola Zarate, tengo un posgrado en Desarrollo Corporativo de Comercio Exterior y actualmente soy Gerente Comercial de Citro. Hola, mi nombre es Francisco Villaseñor, soy el Director de Finanzas de Citro Jugo y llevo 10 años en la empresa. Me llamo Paloma Carrillo, tengo una maestría en Administración de Empresas, estoy trabajando en el Departamento Comercial en el área del país. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mi nombre es Rodrigo, soy el maestro, soy entrenador de las categorías 2015 y 2010. Hola, ¿qué tal? Soy Rocio Aregé, soy licenciada en Administración de Empresas y estoy a cargo del área de Servicio al Cliente en Citro. Objetivo común, llevar a la empresa y quienes laboramos en ella a ser líderes del mercado de Citro. Lo que más me apasiona de mi trabajo es el impacto positivo que pueden tener los análisis que hacemos aquí en mi área. Lo que más me gusta de mi ambiente laboral es el sentido de pertenencia, de orgullo y satisfacción por formar parte de la empresa. Tenemos la fortuna de tomarlos de una forma en blanco, de tal forma que impactamos demasiado en su desarrollo. Los retos nos inspiran y motivan, y superarlos es lo que hace nuestra vida significativa.